Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, llegando a través también de www.solfm.com, a todos los espacios del planeta, y aquí donde pueden ustedes no solo escucharnos, sino también vernos a través de esta maravillosa cabina de RCC Media, y a través de nuestras cuentas de live, que ya están activas, arroba Giselle Mueses, arroba Radio Fit RD, arroba Radio Fit con Giselle Mueses, arroba Julissa Gons, y arroba Raymond Moreta. Estamos en live para que ustedes también hagan sus preguntas, porque este espacio es totalmente interactivo para ti. Hoy, un tema que me interesa muchísimo. Yo ando, como de costumbre, sábado para mí, sábado de básquet, y sábado de básquet significa muchas probables lesiones, y los que nos están viendo saben que eso es así. Por eso vamos a hablar hoy de fisioterapia, y también vamos a hablar de las posibles lesiones que se pueden tener en entrenamiento. Yo creo que no solo para ti, Raymond. Tien de deportes. No solo para ti. Yo le dije a Edgar que nosotros somos una fábrica de averías. Realmente, cuando él llegó, le digo, ah, pero mira, nosotras somos pacientes. Nosotros aquí, los tres, realmente, andamos siempre destruidos, gracias al ejercicio y las actividades adicionales que hacemos. Digan su verdad, ya estamos un poquito como de cambio. Bueno, eso también es parte. Estamos un poquito vencidos ya de fecha, y bueno, los achaques son parte de... Pero dicen por ahí que cumplir muchos años y vivir mucho, envejecer, es un privilegio. ¿Cómo la pasaste el 29 de abril? Bueno, mira, mi marido se dedicó a engordarme. Básicamente, mi fin de semana de cumpleaños fue comiendo en diferentes restaurantes. Yo soy realmente muy buen cubierto. Bueno, pues entonces fue un buen regalo. Sí, 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 sí. El regalo no ha llegado porque lo encargué. Y lo puse muy difícil, lo admito. Bueno, pero tú te lo mereces. Estoy segura de que va a llegar y va a ser bien recibido. Ahí va a venir una lesión en el bolsillo. Exacto, pero eso es a Claudio ya. Sí, terapia bolsillística. Bueno, chicos, chicas, nada, aquí estamos arrancando nuestro mes de mayo. Un mes, obviamente, muy hermoso por el tema de las madres, madres fit. Vamos a dedicar mucho contenido a esto. Y sobre todo, vamos a hablar en el día de hoy específicamente sobre lesiones, prevención de lesiones. Y en el caso ya de haber una necesidad de rehabilitar alguna lesión, ya sea a causa de accidentes, malas posturas, malos movimientos. Y otras preguntitas que tenemos ahí sobre estos temas relacionados a la fisioterapia. Hoy tenemos un gran profesional aquí en la cabina con quien tuve chance. Hace calor aquí, con quien tuve chance de compartir mucho tiempo en televisión. Era uno de mis invitados fijos en Fitness AN7. Él iba allá a darnos ejemplos de cómo la fisioterapia se aplica tanto a la vida de una persona activa como una sedentaria, de una persona atleta, de una persona deportiva. Realmente la fisioterapia es para todos, al igual que el fitness. Así que en la cabina contamos hoy con la presencia de un gran profesional de la fisioterapia, personal trainer. Aquí estoy con mi querido amigo Edgar. ¿Cómo estás, mi amor? Edgar Rodríguez, bienvenido. Gracias por la invitación. Y sí, pues bueno, yo te conocí ya hace unos cuantos años. Estaba bastante reciente en el país porque soy extranjero. Y bueno, ya ha pasado un tiempo muy rápido, la verdad. Estaba haciendo memoria y de verdad que ha pasado muy rápido. Y siempre me he agradecido, te digo. De verdad porque me serviste como plataforma para dar a conocer un poco mi conocimiento y mi trabajo. Claro, claro, claro. O sea, viniste, abriste camino en esta área tan bonita que al fin es bastante difícil como es el fitness, conlleva mucho conocimiento y conlleva mucho manejo de las personas, de tus pacientes. Bueno, pues nada, vamos a arrancar con los temas. Yo sé que Julie, Rey, los oyentes tienen muchas preguntas. Y vamos a arrancar de inmediato con lo básico. Edgar, ¿qué es lo que podemos tratarnos con un fisioterapeuta? ¿Cuándo sabemos que debemos ir a fisioterapia? ¿Cuáles son esas situaciones que nos llevan allá? Bueno, la fisioterapia como tal es muy, muy amplia. Bien, yo siempre digo que todas las personas, absolutamente todas, desde que nacemos hasta antes de irnos de este plano, vamos a necesitar fisioterapia en algún momento. Es verdad. Por exceso, por falta de cualquier cosa. Lo que conlleva nuestro día a día, ejercicios, maternidad, paternidad, trabajo. Ama de casa, incluso. Claro. Nuestro día a día. Entonces, las personas siempre lo tienen, digamos, estigmatizado o fijado, como cuando alguien hace ejercicio y se lesiona, y no necesariamente. Está el área preventiva, que realmente poco estamos acostumbrados a trabajar en el área preventiva de cualquier área de la salud. Entonces, vamos al odontólogo cuando ya la carie nos está comiendo y nos duele. Claro. Entonces, vamos al fisioterapeuta cuando ya tenemos la lesión encima. Es decir que, por prevención, podemos acudir al fisioterapeuta. Es correcto. Y como qué tipo de lesiones pudiéramos prevenir acudiendo a terapia. Bueno, mira, las lesiones por lo general están asociadas a la actividad que tú hagas en tu día a día. De hecho, cuando hacemos la anamnesis, siempre preguntamos al paciente su profesión, pero más allá de eso, ¿a qué te dedicas? Ok. Ok. Hay personas que pueden ser abogados, pero resulta que manejan n cantidad de horas a la semana, hacen trayectos largos o se dedican también a otra cosa. Y entonces, la lesión viene más por eso a que ellos hacen en su día a día que lo que ellos, su profesión. A veces algún hobby también. Es correcto. Entonces, básicamente es eso. Cómo prever, estar bien claro en qué es lo que vas a hacer tú en tu día a día o qué haces. Y en base a eso se crea un protocolo para que la persona lo ejecute. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que educar al paciente para que él también tenga las herramientas a utilizar desde casa y no solamente dependa de nuestra visita. Muy bien, mira, nosotros tenemos, claro, tenemos muchas preguntas ahí en agenda, pero por lo que acabas de mencionar, en ese día a día, ciertamente tú puedes ser de una profesión, pero lo que implica el día a día de la profesión te puede llevar. Y se me ocurre el tema del traslado, del manejo. Profesional de toda área, normalmente uno conduce mucho. Y la postura en el vehículo no siempre es tan ergonómica que digamos. Eso puede traer temas allí en la espalda, baja y demás. ¿Algún ejercicio preventivo o alguna postura así? También. Disculpa que te interrumpa, fíjate. No solamente el manejar, es también el manejar, pero resulta que esa persona también puede trabajar a distancia y está muchas horas frente a la computadora. Cierto. Pero también entonces maneja las redes sociales y tiene mucho celular, la tabla. Es decir, es un conjunto de cosas que haces en el día. Sentado, de hecho, todas. Y casi todas son sentadas, muy pocas son de pie. Inclusive las personas cuando van al gimnasio, muchas veces, ¿qué es lo que hacen para entrenar? Se sientan en una máquina y entrenan sentados. Más sentados, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por hecho, de hecho, cuando me gusta, o trabajo en el área de entrenamiento, me gusta que las personas hagan entrenamiento de pie. O sea, preventivo para ese perfil que hemos descrito, sería eso. Más actividad de pie. Claro, que lo hagan de pie. Hay que promover eso. Muy bien. Hazlo de pie para que puedas ejecutar los movimientos que vayas a hacer. Al final gastas más calorías y es, vamos a decir, más beneficioso tu resultado fitness. Claro, eso además trae consecuencias todos estos beneficios. Hay algo que vi en tu Instagram, en un post que me llamó mucho la atención. Decía, mis clientes cuando ven que yo no solamente les aplico frío y calor, sino que los pongo a hacer ejercicio. O sea, ir a fisioterapia puede ser parte de una rutina fit sin necesidad de ir solamente porque me lesioné. O sea, ¿podemos agregar tomar fisioterapia como parte de nuestro día a día fitness? Por supuesto, fíjate. Las personas siempre tienen esa visión de que la fisioterapia es calor, frío. Masaje. Masaje. Sí. La mansereza es lo primero. Eso es lo primero que te dicen. Y electricidad. ¿Qué eres tú? No, yo soy fisioterapeuta. Oh, eres masajista. Exacto. No, no, yo no soy masajista. El masaje es una técnica más aplicada. Claro. Pero es mucho más amplio. Y de hecho, el masaje tiene un por qué y un para qué. Bien, y funciona, claro que sí. Sí, pero nosotros tenemos técnicas mucho más amplias para cada patología. Ok. Ok, pero en el caso de, o sea, yo que hago ejercicios en el gimnasio pesas, ¿puedo ir al fisioterapeuta como parte de mi entrenamiento, por así decir? Es que lo ideal es que la fisioterapia esté dentro de tu rutina. Ok. De tu esquema. O sea, que yo entrene y al final haga un poquito de fisioterapia, por ejemplo, al terminar mi hora. Es que de hecho, te explico algo. Fíjate lo que tú me estás preguntando. Entiendo que tú lo estás desglosando de la siguiente manera. Estás haciendo tu actividad física y luego entonces entras a una cabina a hacer fisioterapia. Yo te podría decir, el fisioterapeuta debería estar dentro de tu rutina de ejercicio. Es decir, muchos de los ejercicios que tú estás ejecutando deberían ser previstos por un fisioterapeuta y aprobados. ¿Por qué? Porque normalmente el entrenamiento, y tú lo sabes bien, es un programa a seguir. Así como está dentro del programa de alimentación, está el programa de ejercicio, y dentro del ejercicio está la parte de fisioterapia. A eso voy. No tienes que asociarlo solo con la camilla y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No. Nosotros estudiamos la carrera. Básicamente te prepara y te especializa en todo lo que es la parte biomecánica del cuerpo. De hecho, somos los únicos en el área de la salud que estamos avalados para prescribir a través del ejercicio. Nosotros no prescribimos medicina, de hecho no vemos farmacología. Prescriben ejercicio. Ejercicio. Eso es nuestra potestad. Ahí es donde nosotros deberíamos no tener competencia. ¿Me entiendes? Por encima del entrenador, entonces, en ese tema. Bueno, no es un tema de, estoy hablando en el área de salud como tal, pero sí, por supuesto que sí. De hecho, hoy por hoy los entrenadores cada vez están más capacitados y entonces tienen más conocimiento. Obviamente el conocimiento hoy está a la mano de cualquiera. Y hoy los entrenadores, muchos le dicen de mala forma. Yo no lo veo de mala forma, que son todólogos porque saben de nutrición, saben de fisioterapeuta. No está mal. No está mal, pero realmente hay… Se apantará su zapato. Exacto. Realmente hay personal específico de cada área. Bien. Claro. Entonces, lo ideal sería que dentro de tu rutina haya elementos que vengan… Asignados por el fisioterapeuta. Por el fisioterapeuta. Esa pregunta te la hago y ya le voy a dar chance a Rey y Julie con sus achaques que tienen muchos. Gracias. Yo soy muy joven, no tengo nada de eso. Esa baby. Nuestra atopeda de nosotros aquí del equipo, por lo menos en mi caso me ha indicado que al terminar mi rutina, siempre haga ejercicios abdominales para fortalecer el core, que haga hombros y que haga trabajo de espalda. ¿Por qué? Porque tengo una hernia cervical discal en el cuello. O sea, que ella me indica mis ejercicios, mi training, pero que al final haga fisioterapia de esas áreas en específico, a eso que tú te refieres. Terminé mi rutina, agrego la parte de mi fisioterapia. Sí, pero vayamos un poquito más allá. No tienes que esperar a terminar tu rutina. Incluirlo. Dentro de tu rutina de ejercicio de core, el ejercicio que estés haciendo debe estar prescrito o podría estar prescrito por un fisioterapeuta. ¿Me estás entendiendo? Yo veo dos cosas ahí. No, no entendí. Ok, rapidito. A ver si. Si estoy dándole a pierna, no estoy haciendo core. Pero tienes que tener activación del core. Claro. Tienes que tener una buena postura del core. De hecho, el core se llama core porque es el núcleo y tienes que estar activo en todos los ejercicios. Entonces, eso es algo que tú tienes que concientizar a la persona. No voy a hacer pierna, ok, pero tienes que tener ciertas cadenas musculares en activación para optimizar este ejercicio y el resultado. Entendido. Entonces, eso es educación para la persona. Exacto. Sí, yo lo veo también desde el punto de vista de dos cosas. Primero, un entrenamiento que te fortalezca cierta área, que fortaleciéndola te previene una lesión. Eso es una. Y segundo también, que esa misma área, cómo tú la entrenas para que esté más... Protegida. Sí. Es decir, a veces hacen un entrenamiento con finalidad estética. Exacto. Yo quiero hacer pectorales para que se vea un poco más amplio y esto. Pero también, ¿qué ejercicio yo incluyo que sea funcional? Que yo diga, bueno, yo en mi caso particular que juego básquet, ¿qué ejercicio yo estoy haciendo? Para fortalecer el tobillo. Para que cuando yo vaya, no se lesione. Que esté dentro de la rutina, no fuera de eso. Que no sea solo estética. Todo eso está en la prescripción del ejercicio, básicamente. Ok. Que te la puede dar el coach de entrenamiento o te la puede dar un fisioterapeuta. De hecho, en los equipos deportivos, ok, hoy por hoy muchos invierten más en fisioterapeutas que estén desarrollados en el área deportiva que netamente en el entrenador. No porque no sea más que otro. Que tiene lo mejor de los dos mundos. Sino que el entrenador crea una rutina específica para los atletas y se encarga de esa área. Y los fisioterapeutas deberían trabajar de forma más específica con cada atleta. Claro. Entonces, ellos van a dosificar, se encargan de la parte de dosificación, de corregir ciertos patrones de movimiento, ciertas técnicas con cada individuo. Aparte de cada, por ejemplo, un jugador de fútbol, el entrenamiento de un arquero no es igual que el de un mediocampista. ¿Por qué? ¿Por qué corredor? Porque los que van por banda, el delantero, porque cada uno tiene una función específica. Sí, exacto. Las lesiones de cada uno, a pesar de que es el mismo deporte y que tiene mucho contacto, por lo general son distintas por lo que se desempeña en el terreno. Lo mismo pasa en el básquet, lo mismo pasa en el gol. No es lo mismo el pitcher que el campo corte. Lo que necesita Reit, que juega mucho básquet, es distinto a lo que necesitamos Julie y yo, que hacemos pesas nada más. Exacto. Varía. Y eso lo puedes ver inclusive, a ti que te gusta el área de pesas, tú puedes ver los cuerpos de un crossfitero. Ay, 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 ya se metió. Es más complicado. De un bodybuilder, o puedes ver el cuerpo de, ¿sabes? De cada uno. Corredor. Y todos son totalmente diferentes. Todos están atléticos, pero son distintos, son enfocas diferentes y todo eso. No es lo mismo un abdomen estético que un abdomen funcional. No es, ni se ve igual. Sí, el estético tiene músculos grandes que salen afuera, el funcional es planito, pero con fuerza. Yo lo vería al revés. ¿Al revés? ¿Al revés? Ajá. Porque el estético es el que se ve en los cuadritos. El estético. A eso que me refiero, músculos grandes que salen afuera. Sí, no. Los cuadritos. Fíjate, el estético, el estético por lo general, bueno, el culturismo es lo que busca, es como un arte, es un arte. Y lo que busca es la belleza estética, que tiene ya ciertos estándares, ¿no? Es un bello alto. Entonces, por lo general, tiene que ver con ese cuerpo de tipo X, entonces es una cintura bastante estrecha, con una espalda bastante ancha, ¿cierto? Ok. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Casi todos estamos compuestos por los mismos músculos. Si tú comparas ese abdomen muy estético para lo que él hace con el abdomen de un alterofílico, o un peleador de MMA, o un boxeador, tú te vas a dar cuenta que el abdomen de ellos, por lo general, es mucho más amplio, más ancho. Cintura ancha. La cintura es ancha. Wow. Pero porque tiene desarrollado la mayoría de la musculatura del... Que de hecho, a mí por eso no me gusta ver el cuerpo de bodybuilder. Por ejemplo, yo no soy bodybuilder, ni mucho menos, pero yo me he dado cuenta que muchos de ellos, evidentemente, todo tiene que ver con la alimentación, para que se marque esos cuadritos que todo el mundo quiere, lo que tienes es que tener poca grasa abdominal. Claro, porque el músculo está ahí. Indiferentemente de que el músculo esté fuerte o no, me he cansado de ver personas muy grandes con abdómenes espectaculares y que no te aguantan un minuto de planca. Un core débil. Un core débil. Entonces, ahí te das cuenta de que no es un abdomen funcional, es un abdomen bonito, es estético. Y posee, pero no es funcional. Una persona, por ejemplo, si esa persona va a ejecutar un movimiento explosivo de rotación en cualquier tipo de deporte, posiblemente no tenga la fuerza suficiente porque es que no está entrenado para eso. Entonces, sus músculos oblicuos no están bien desarrollados, no sé si me entiendes. Un BMA con la fuerza del abdomen te levanta una persona. Y técnica, sobre todo técnica, pero exacto. Pero, ¿por qué tienen la cintura más ancha? ¿Porque desarrollan cuáles músculos? La mayoría de los músculos desde el transversal abdominal, oblicuos, o sea, es que todo. Mira, tienes mucha razón. Recuerdo un entrenador que tenía en el gimnasio que yo estaba haciendo oblicuos con una pesa, me dijo, no, no hagas eso porque se te va a poner la cintura ancha. Entonces, yo paré de hacer oblicuos. Ahí estoy disminuyendo el desarrollo de mis oblicuos, buscando la estética de una cintura pequeña. Pero tengo un abdomen menos funcional, menos fuerte. O sea, que ahí vas. Es correcto. Una cosa, mencionaste la palabra CrossFit. Encanta ese tema. Tan, 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 tan. Deja de ser diplomático. ¿Qué opinas del CrossFit desde el punto de vista de un fisioterapeuta como disciplina deportiva? Desde el punto de vista... No seas, no estés de diplomático. No, desde el punto de vista... Son sus principales pacientes, me imagino. Desde el punto de vista fisioterapéutico, diste que clavo. Claro, yo sé. Es muy rentable. Es bastante rentable. Sí, igual que de nuestra ortopeda. Que viva el CrossFit. Pero miren, a mí que me gusta hacer deporte, más que dedicarle demasiado tiempo a las pesas. Me gusta mucho la actividad deportiva. Creo que el CrossFit como tal es magnífico para potenciar muchas cualidades que tengan que ver en actividades deportivas. Lo que pasa al CrossFit es, como su nombre lo dice, es la combinación de ciertas disciplinas, halterofilia, gimnasia, funcionales, etcétera, etcétera. No tengo nada en contra del CrossFit. Yo creo que el problema viene más bien del mismo participante. Es decir, creo que el éxito del CrossFit viene siendo esa comunidad que se forma, esa fraternidad. Esa competencia. Es una competencia sana. Sí, realmente yo creo que ahí está el detalle, la competencia. Creo que ahí está lo bonito y lo chévere del CrossFit. Creo que lo mismo que está pasando ahorita con el pádel, por ejemplo. Entonces, ya lo demás, la parte estética y todo eso viene como consecuencia. Porque las personas, por lo general, empiezan a sentirse mejor, empiezan a comer mejor, empiezan a desarrollar sus cualidades físicas que muchos nunca habían hecho deporte y las descubren y dicen, ¡Wow, soy una máquina! A ver, Edgar, mi pregunta va más ligada al tema lesiones. El CrossFit como el... Ahí es lo que voy. Exacto. ¿Como deporte? Entonces viene todo eso. Como deporte me parece fantástico. A nivel de lesiones. Como deporte me parece fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa parte emocional que se junta con el atleta. La locura. Que no necesariamente es un atleta toda la vida, sino que puede ser una persona de 50 años que empezó a hacerlo y está bien. Entonces empieza a querer hacer cada vez más, 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 más. Competir. Competir, competir. No, pero yo estoy compitiendo conmigo. Para mí eso es mentira. Ser competir contigo mismo es mentira. Claro que no. No es un tema de ego. Es un tema de que tú quieres superarte y siempre tienes que tener un némesis que tú quieras vencer. Es válido. De lo contrario no es competencia. Exacto. Entonces, ahí es donde viene el problema. Es un tema más, yo creo que pasa mucho por, nos pasa a los fisioterapeutas, que le indicamos al paciente lo que tiene que hacer. No cumple, no lo hace, la emoción los lleva y después vienen entonces, no calientan bien, quieren aumentar de peso muy rápido, descuidan la técnica por llegar a un, al UO, terminar. O sea, eso es lo que yo creo que viene mal. Creo que las personas tienen que empezar a entender que cada persona tiene su límite, tienes que empezar a escuchar tu cuerpo, indiferentemente de lo que te diga el coaching. Creo que va un poquito más por ese lado que el deporte en sí. Ok. O sea, la técnica del deporte no te lleva a la lesión. Es como tú la llevas, como tú llevas a tu trabajo. Intrínsecamente la técnica del deporte te puede llevar a la lesión si tú no la respetas. Vale. Exacto. Exacto. Y la técnica está ahí. Depende de ti si la quieres hacer o no. Claro. Inclusive, muchas veces ya tú diste el fallo, ya no das más. Pero todavía te faltan cuatro repeticiones para completar. Y entonces dices, ahí voy. Entonces ya eso es tuyo. Claro. Ya eso no es, ya eso no es culpa del CrossFit. Es una decisión tuya. Totalmente. Mira, ahí yo veo dos cosas con el CrossFit. Primero, que la parte social que tú mencionabas, de alguna manera, es como antídoto y veneno. Es lo chévere porque te motiva y te motiva a competir y eso hasta ahí bien. Pero también yo creo que el tema de hacerlo colectivo, que hay un grupo con una meta común, cuando cada uno tiene una capacidad diferente, un rendimiento diferente. Hay uno que empezó hace seis meses y otro que estaba entrando hace un par de semanas. Y entonces todo el mundo, como lo vamos a hacer juntos, y qué chulo que juntos, pero son gente con capacidades diferentes. Y vamos a hacer 60 repeticiones, 60 todo el mundo, pero tú no estás para llegar a 60. Lo que pasa es que tú debes respetar eso. Porque realmente, yo que hice durante un buen tiempo CrossFit, tú tienes tus limitaciones como persona y tú debes saberlo y saber el peso que tú manejas y ir haciendo, por ejemplo, igual que en las pesas, aumento progresivo. Tienes que ir aprendiendo las técnicas, porque hasta para pararte de manos, hay una técnica que tú vas aprendiendo paso a paso cómo se hace. La gente no respeta eso y eso ahí es que viene la lesión. ¿Cuál sería el paso seguir? Disculpa que te interrumpa. El paso seguir es realmente cuando tú vas a empezar una rutina o una actividad de ese tipo, que es demandante. Lo primero, cada persona, a menos que seas un niño y por lo general no lo hacen, ve primero a tu médico, ve al fisioterapeuta, ve a los profesionales de salud. Tienes que entender cómo estás tú de salud en ese momento para poder iniciar. Debería en cada box de CrossFit tener una persona que se encargue de esa área, de tener un filtro. Esta es tu condición, que quizá no es la misma que la mía o la tuya. Entonces, todo eso debería tomarse en cuenta. A la hora de hacer todo el programa, es un programa general, pero la persona tiene la capacidad de entender hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Ya queda mucha conciencia de cada quien. Cada ejercicio, perdón, cada ejercicio de CrossFit tiene un, digamos que un básico, es decir, hasta dónde puede llegar un principiante. Y luego de ahí, entonces, tú puedes lograr hacer el movimiento, por así decirlo, el ejercicio de manera ya más avanzado. Pero la gente se desespera, y eso ahí es que esté el error. A ver, antes de ir la pausa, ¿cómo se llama en el que se cuelgan y hacen así como...? Eh, butterfly. A nivel de articulación. Por eso era una barra que te meses. Tú te subes así como yo, no sé qué exactamente es. A nivel de articulación eso debe ser terrible, no importa tu nivel, ¿sí o no? Sí, tiene sus repercusiones. Hay cositas ahí raras. Yo lo veo como un deporte extremo, y que tú tienes que tener la conciencia de que es un deporte de un X nivel, y eso mismo que mencionas, como de, ok, déjame mentalizarme y tomar un poco más de precaución que la que yo tomaría si voy a un simple gimnasio de subir y bajar. He venido mucho cómo evitar lesiones, cómo prevenir, sobre todo, y cuáles rutinas de ejercicio nos pueden tener ciertas tendencias a lesionarnos. Estamos aprendiendo bastante en la tarde de hoy, por eso vamos a aprovechar también ahora a abrir las líneas para todas esas personas que estuvieron llamando antes de la pausa. Vamos a reiterar, para quienes no tienen nuestros contactos todavía, 809-540-165 si estás aquí en Santo Domingo, también el 1-809-200-165 si estás en el interior, y 1-833-610-165 para la gente que está en Estados Unidos. Todas estas líneas totalmente gratis. Así es, estamos compartiendo con nuestro invitado, Edgar Rodríguez, entrenador personal y fisioterapeuta, así que aprovechen, hagan su consulta, hagan una lista de achaques y llámenos aquí a la cabina o pónganlos en las preguntas de nuestros live en Yuli Zagón, Raymond Moreta y Giselle Mueces. Aquí primera llamadita. Buenas tardes, adelante. Aló. Buenas. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, mi amor? Señores, pensando yo brevemente, este es el único programa radial de fitness que hay y el mejor indiscutiblemente. Bueno, pues, gracias por lo que nos toca. Ya tenemos unos 18 años al aire. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, así es. Y gracias a Dios. Sí, bueno. Te escuchamos, hermano. Hemos tenido varios al aire, pero seguimos nosotros. Una sugerencia para la gente que tiene un problema de hernia discal, el ejercicio en barra, en barra, me ayudan, me mejoran los problemas de hernia discal. Ahora bien, ¿qué sugerencia tiene el invitado para los problemas de hernia discal o tipo de ejercicio? Interesantísima pregunta. Tenemos a alguien más en línea. Buenas tardes. Vamos a notar. Buenas. Yo practico crossy. Soy una persona que tengo 10 tornillos en mi cuerpo, 4 en las rodillas, 6 en el cuello por hernia cervical. Y aquí hay una responsabilidad compartida, tanto mía como atleta como de mis entrenadores. Muy de acuerdo. O sea, son entrenamientos básicamente principiantes, Rx, todo el mundo, pero ellos saben mi limitación. Hay cosas que ellos, ah, no, para esto busco una caja. Muy bien. Para que yo hablo de tal forma. O sea, ellos me cuidan de que yo no me lesione. Y aunque yo siempre me quiero retar, como bien ustedes lo dicen, yo tengo un reto personal que yo siempre quiero hacer más. También sé cuando no doy para más y digo, no, espérate, el burpee, yo no lo puedo hacer, no tengo la fuerza de hablar, pues yo busco otra forma de cómo hacerlo. O sea, que hay una responsabilidad compartida aquí que tenemos que asumirla. Genial. Y nuevamente el grupo te cuida. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno, en pro de la comunidad del fitness, que nos escucha también. Gracias por ese aporte. Gracias. Ejercicios para la columna, las hernias, ¿qué podemos hacer? Él dijo discal, no sé si lumbar, no escuché, pero bueno. No, es que la discal. Ese es el general. Exacto. Toda la columna tiene discos intervertebrales. Lo que va a depender es a la altura de donde esté la lesión. Si es cervical, es en la zona del cuello, si es en la zona torácica, que es la más difícil, o la zona lumbar, que son las dos más comunes son las cervicales y las lumbares. Una de las razones es porque es la que recibe más presión axial a nivel de peso del cuerpo. Ajá, más peso directo. Exactamente. Sobre todo las más bajas, las más bajas de la columna. Entiendo que lo que él me dice de ejercicios con barra debe ser justamente chin-ups o algo por el estilo. Tal vez squat con la barra detrás. O no sé si, bueno, me imaginé fue una guinda. Yo me imaginé subir. Yo realmente estirarse. Yo pensé que él se refería a eso porque yo lo hago, me estiro con la barra y me funciona. Ahí él está aprovechando lo que es la gravedad porque entonces hay un estiramiento, hay una descompresión de los discos intervertebrales por la presión axial, digamos. Y hay un alivio. Entonces hay un alivio, evidentemente. Eso le va a funcionar. Yo siempre se lo recomiendo a las personas que lo puedan hacer. Yo lo hago mucho. ¿Qué ejercicios puede evitar? Hablemos de evitar un poquito más bien esos que son, dependiendo de la altura de la lesión, los que sean de rotación muy fuerte. Por ejemplo, ese movimiento de sisaya que se puede dar, hay que tratar de evitarlo un poco. Te quieres poner de pie un poquito, si puedes, y enseñarnos eso que estás diciendo para las personas que nos ven en YouTube. Básicamente ejercicios que tengan que ver. Rotación, digamos rotación del área abdominal. Esta es otra vértebra, esta es otra vértebra, y entonces este movimiento que tiene que ser de rotación fuerte. Eso como, perdón, como para poner un ejemplo, cuando hacemos oblicuos, por ejemplo, con discos y ese tipo de cosas. Evitar eso. Evidentemente, evidentemente ejercicios que te sobrecarguen el cuerpo de forma axial. Por ejemplo, un ejercicio que tenga un squat con un sobrepeso en la espalda, que va a ser básicamente que tu columna se comprima. Y entonces, el disco, dependiendo de la lesión que sea, a veces son protusiones, a veces son que la protusión está antes de la hernia, pero igualmente posiblemente pueda llegar una hernia y hay que evitarlo. Esa presión axial va a ser, la axial viene siendo la que va a ser que se termine de romper. El sobrepeso es un elemento a tomar en cuenta, el sobrepeso corporal, porque además del sobrepeso, entonces el peso que le estás adicionando, pero ya el peso como tal es suficiente. Y la técnica. Exacto, ahí voy. ¿Recomiendas a una persona con ese tipo de hernia discal, lumbar y cervical no colocarse pesos en el área del hombro y hacer otras opciones? Es que cada caso es individual, ¿ok? No quiero generalizar porque quizás los radio oyentes, pues, hay unos que están en otras situaciones. ¿Qué les recomendaría yo? Para fortalecer el core, ejercicios de tipo isométrico, puede ser por ejemplo los palos press, a mí me gustan mucho, no sé si saben cuáles son. Bueno, estos que a veces colocas la resistencia de forma perpendicular a ti, entonces tienes una banda y la llevas adelante, atrás, con unas semirotaciones, todo eso. Parecido a TRX. Bueno, es que el TRX es una, te gusta el TRX, me acuerdo que yo llevaba el TRX mucho. Sufrimiento lento. Ya casi no se usa, pero es bueno. Sí, aquí es una herramienta poco valorada. Sí, creo que sí. A mí me fascina. En la pandemia me salvó la vida. Me fascina. Pero bueno, este tipo de ejercicios como los planks, como los side planks, o sea, todos esos ejercicios fortalecen mucho todo tu abdomen en realidad, además de los paravertebrales. Las personas siempre que van a hacer abdominales siempre creen que es el típico crunch para, no, no, hay que fortalecer el core. El core es una cantidad de músculos que no son solamente los cuadritos, que son básicamente el recto abdominal. Incluye parte de la espalda baja, todo eso. Correcto, la espalda baja, entonces es un conjunto de músculos que hay que activar. Esos ejercicios que tú dices son lo que le dan a la gente la noción del tiempo verdadero. Es correcto. Que la gente dice que un minuto, pero eso no es nada, está bien, ponte un minuto en plancha. Un minuto en plancha dura una hora. Entonces, en respuesta a la pregunta de la persona, si quiere puede comunicarse conmigo y quizá poder hablar un poco más extenso de su caso en particular. Vamos a dar los contratos. Pero en términos generales, los ejercicios de tipo isométrico son muy poco contraindicados para cualquiera. Son excelentes. Entonces, son excelentes para ese tipo de lesiones. Vamos a compartir el Instagram de Edgar, arroba Edgar, con una R de Edgar y otra más Rodríguez. Edgar Rodríguez, dos R escorridas, punto PT. Así está en Instagram, Edgar, si tienes algún contacto telefónico para temas de hacer citas y consultas. Edgar está con su consulta justamente al lado de acá de la emisora en Tu Work, ¿verdad que sí? En Tu Work. Cerquita aquí de lo que es la... En Naco. En Naco. Entonces, vamos a dar algún número de contacto que puedas compartir. Sí, claro. El 829-619-9029. Repito, 829-619-9029. Yuli tiene una preguntita, creo que Rey también y yo también. No tenemos ningún hachaque, solamente para documentar. Bueno, realmente tenemos mucho, pero no podemos tomar el programa completo para nosotras, ¿verdad que no? Vamos, vamos. Bueno, Edgar, yo lo que quiero saber es, veo en tu Instagram diferentes técnicas, herramientas que tú utilizas y me gustaría saber cuáles son esas técnicas o herramientas que tú estás utilizando, porque sabemos que hay muchas modernas para lo que son la terapia. Vi como esas pompitas, como ventosas y otras. ¡Qué fascina eso! Cuéntanos a ver. Y hay un masaje, no sé si es un masaje o pelea MMA que tú haces con los pacientes. ¡Ay, el martillo este que se está usando también mucho! Lejale un brazo para acá, la cadera para allá. Yo no sé si es un placer. Los estreme. ¡O placer! A ver, como les dije en un principio, la fisioterapia es muy amplia en sus técnicas. Y a mí, de lo que me gusta es la terapia manual. Y la terapia manual puede ir desde un masaje simple. Digitopultura. Hasta cuestiones mucho más complejas, dependiendo siempre del diagnóstico del paciente. Bien, lo que tú preguntas, por lo general son ajustes, ajustes quiroprácticos, como le dicen. Ah, ¿se usa quiropraxia en fisioterapia? Es que está... Sonarte. Es parte de... Es parte de eso, es una técnica más... Que te haga crack, crack, crack. Es una técnica más de manual. Oh, bueno. A diferencia del quiropráctico, nosotros damos o tratamos al paciente de una forma mucho más global. El quiropráctico va directamente a la quiropráxia, por lo general. Nosotros vamos con un todo. Vamos desde lo visceral hasta lo articular, muscular, etcétera, etcétera. De lo grande a lo pequeño. O viceversa, correcto. Exacto. Neurológico, etcétera, etcétera. Pero sí es parte de nuestras cuestiones. Entonces, yo la parte de manipulación la manejo bastante. Muchas personas me buscan por eso. Lo que ella comenta es el cupping. El cupping es una técnica ancestral usada desde las épocas egipcias. ¿Cuál es el punto del cupping? Yo me lo he hecho por puro relax, pero no sé para qué es. Siempre es un punto de discusión. Hay personas que no les gusta. Hay personas que dicen que no tiene... Que no repercuten nada. Yo creo que no les gusta por los morados que deja a veces. Hay personas que les gusta el morado. Hay gente que no. A mí me encanta eso, morado. Vamos a aplicar el cupping. Son unas tacitas de vidrio transparente. Como si fueran mentosas. Con la cual te succionan un pedacito de... Mayormente en la espalda se ponen todas las mentosas. Sí, de hecho, las que yo tengo son de plástico. Hoy por hoy se utiliza el plástico muchísimo. Evidentemente, hace muchos años no existían esos materiales. Entonces, utilizaban el vidrio. Que lo que hacen es a través de una combustión. Por lo general, agarran un poquito de alcohol, mojas por dentro. Enciendes, pum, colocas y se crea un vacío. Ese vacío hace una succión en el cuerpo. Que por lo general se trae la dermis, epidermis, la fascia. Y se trae... ¿También? ¿Cierto? Sí, depende de la profundidad que quieras utilizar. La idea es mandar más irrigación sanguínea. Liberar un poco las toxinas. Es decir, tiene diversos usos. Por ejemplo, mi mamá lo usaba conmigo cuando yo era muy chico. Cuando tenía de repente problemas de catarro. Ella me lo colocaba en la espalda. Sí, yo creo que yo desde pequeño me fueron entrenando. ¿Y qué tiene que ver esa parte con catarro? Sí, ayuda... Bueno, ella lo hacía de esa manera y... Y funcionaba. Me ayudaba, entiendo. Ah, bueno. Pero sí, se cree que se utiliza para trabajar esa parte, ayudar a descongestionar las vías respiratorias. Mi fisioterapia venezolana me la ponía para el dolor. Sí, sí. Sí, porque es que, fíjate, causa como efecto reflejo, causa la relajación del músculo, aumenta la irrigación sanguínea. Entonces, hay un... Hay un beneficio. Hay un efecto de relajación muscular. Buenas tardes. Tenemos varias personas aquí llamando, que están interesadísimos en esta consulta con nuestro invitado. Buenas tardes. Bienvenidos a Chacos. Sí, exacto, si uno está interesado. Oiga, doctor, ya yo he ido a varios sitios de terapia para la hernia edical. Ya yo perdí la esperanza de curarme, doctor. Repítame otra vez tu número telefónico, por favor. Vamos arriba. Bueno, primero que nada, la esperanza es lo último que se pierde, amigo. Así que podemos hablar y ver qué se puede hacer. Te repito, mi número telefónico es 829-619-9029. 829-619-9029. Bueno, escríbeme cuando quieras y seguramente veremos qué podemos trabajar. Edgar, yo veo mucha gente usando esos martillos que están muy de moda, que para darse masajes, terapia, no sé qué. ¿Tú recomiendas realmente que uno mismo haga ese tipo de, digamos, de ejercicio en la casa? Ese tipo de prácticas. O de prácticas. Lo que tú dices es un masajeador, un masajeador percutor, que los hay de ese tipo. Bien, la verdad no tiene mayor complejidad, si lo quieres usar de forma básica. Te puede servir para trabajar un poco la parte de relajación muscular, se puede utilizar para la activación neuromuscular, previo a, etcétera, etcétera. Nosotros posiblemente, por conocimiento, le podemos dar un uso un poco más profundo, pero de que lo puedes usar, lo puedes usar. ¿No corremos riesgo de alguna lección, lastimarnos? Siempre le digo a la gente que lo utilice en los vientres musculares, en el músculo, que no se lo coloque en los puntos articulares, en los huesos propiamente, porque le va a oler. Pero la verdad no es una herramienta que sea de gran riesgo. Ah, nítido. Una cosa, Edgar, eso que te mencionaba ahorita de azonarse la espalda, crac, 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 eso, ¿quién es el personal indicado para hacerte eso? Porque entiendo que no todo el mundo puede hacerte eso. Un masajista no puede hacer esto. Y ha oído personas que se han lesionado. Mira, es muy peligrosa esa técnica. Sí, sí, no. A ver, siempre el personal de salud será la mejor opción. Un quiropráctico, un osteópata, un fisioterapeuta, etcétera, etcétera. ¿El ortopeda? Bueno, creo que no lo hacen. El ortopeda, hay ortopedas que podrían tener la capacidad de hacerlo, y quizá lo hacen. Yo tengo, de hecho, mis profesores, algunos eran ortopedas y fisioterapeutas, tenían las dos carreras, o eran osteópatas, es decir, personas que tienen el conocimiento. Es lo ideal, es lo ideal. Para evitar cualquier ayuda. Sin embargo, la realidad, y eso pasa aquí en cualquier parte del mundo, vas a conseguir muchas personas que tienen el conocimiento, no digo que no lo tengan, pero que quizá no están avalados por ciertas cosas, y entonces, bueno, ahí podría haber un problema en el caso de que te pueda lesionar. Pero es una técnica válida, es una técnica que se puede usar. Sí, sí, es una técnica bien empleada. Es una técnica bien empleada, siempre y cuando tengas un por qué y un para qué, o sea, hay personas que la quieren usar porque, a ver, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, oye, tú me puedes sonar el cuello, o me puedes sonar la espalda. Cuando te doblan la cabeza así, créate. Entonces yo le digo, pero ¿para qué lo quieres? Es decir, yo lo evalúo primero. Ok. Si es necesario, no tiene ni siquiera que decírmelo, yo aplico mi técnica. Si la persona le da miedo, no quiere, yo a veces respeto eso. ¿Por qué? Porque también está ese elemento de relajación, hay personas que hacen una contrafuerza y yo generando una... Lo puede lesionar ahí. Más bien podría causar una contractura. Entonces yo necesito que la persona esté, que colabore. La persona tiene que colaborar. Entonces, nada, si es un tema de que simplemente lo quieren, suérame porque quiero, a veces por complacerlo depende. A veces por complacerlo, algo ahí como un regalito. Pero no, hay situaciones en las que sí es necesaria. Lo que sí tengo que explicar es, hay personas que se enfocan o lo que quieren es el crack. Es que no sonó. Entonces ahí es donde entra a veces el profesional. Hay personas que quieren por complacer hacer el sonido y se les puede ir la mano en la torsión o en la fuerza que emplean. Y ahí es donde puede venir la lesión. ¿Ves? Entonces la persona que sabe, yo le explico siempre a mis pacientes, yo siempre a todos los pacientes le explico todo lo que estoy haciendo. Me gusta mucho hacer un libro abierto. Todo. Entonces eso creo que es una de las cosas que a las personas les gusta mucho y les genera confianza. Yo les explico, no importa el crack, es lo de menos muchas veces. ¿Por qué? Porque el crack está más asociado a burbujas de aire que hay dentro de la articulación. Nosotros tenemos lo que se llama líquido sinovial. ¿Ok? De hecho, si tú haces la prueba, te suenan los dedos. Pero si yo lo quiero hacer por segunda vez, no va a sonar. Ok. Y eso tiene que ver porque ya explotaron esas burbujas, pero la movilización articular se está dando. ¿Ves? Entonces esa es una explicación rápida de por qué a veces suena, a veces no. A veces es un tema de que hay un ajuste, a veces no lo hay, pero la movilización se está dando igual. Eso es mala costumbre, no se debe hacer, estar explotando dedos, ¿verdad que no? Ni los brazos, ni las piernas, porque a mí me extraña todo. Es que todo en exceso es malo. ¿Para qué hay que estar explotando cosas? Pero bueno, pero es que a veces ya estamos crujientes y bueno, queremos crujir. Vamos a pausa. Aquí tienen un fisioterapeuta que los entiende y los pone a crujir, los pone bien crujientes. Edgar Rodríguez con nosotros aquí en la cabina. El tiempo realmente se ha ido volando y quedan muchas preguntas por plantear. A manera de resumen, cuando regresemos, porque Romer ahí en la cabina nos va a ahorcar, de que no estamos yendo a pausa. El tema de la asiática, muchas personas nos confunden con otras cosas. ¿Qué es exactamente? Me gustaría que toquemos esto al regresar y cómo reconocer si tenemos esto. Y la famosa sentadilla hasta abajo. Eso va de la mano con un cuidado de nuestras articulaciones. Para tocar temas súper puntuales, que ya Gisela había dicho antes de irnos a la pausa. Y para que quede un poco claro esa parte, Gisela Moisés. Así es. Y aparte de eso, Edgar nos va a dar un masaje de esos Lucha Libre MMA bien ricos para que probemos las técnicas. Sería muy bueno. Y tengo una preguntita aquí a través de nuestros amigos del básquet, que dice, ¿se puede tratar la tendinitis patelar con fisioterapia? Buena pregunta. Y vamos con el paciente de ella. ¿Se lleva a un fisioterapeuta esto? Sí, sí, sí. De hecho, la tendinitis patelar no es más que la inflamación del tendón rotuliano, que viene del cuádricep. Y entonces eso, como toda tendinitis, se inflama el tendón y causa dolor. Por lo general, lo primero que hay que atacar es inflamación-dolor y después ya fortalecimiento y algunos ejercicios de compresión para. O sea, ¿que no hay que ir a la ortopeda para este tipo de lesión? No, no, no. No necesariamente. Es que mira, nosotros como fisioterapeutas, lo que pasa es que, entendiendo, yo soy extranjero. Y cuando yo llegué hace bastante tiempo, la fisioterapia, yo creo que es una carrera bastante nueva acá. ¿Poco conocida? No, es bastante conocida, pero bueno, hay ciertas cosas que... Y es nueva, digamos que es nueva. Entonces, todavía aquí ese modelo del fisioterapeuta depende mucho del ortopeda o traumatólogo, inclusive el fisiatra. En otros lugares tenemos más potestad de ciertas cosas, ¿no? Inclusive los seguros les pueden funcionar con el tema solamente con nuestros redes y etcétera, etcétera. O sea, está más suerte, cosa que seguramente eventualmente pasará aquí. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar, por eso es que te lo comento. Ok. Al igual que el ortopeda. Sí. Sí, pero en nuestra área, nuestro diagnóstico va más con la parte funcional y biomecánica del cuerpo. El diagnóstico clínico, que podría ser un diagnóstico un poco más como el del médico ortopeda, quizás es un diagnóstico más profundo a nivel de cómo está funcionando internamente esa parte del cuerpo, ese órgano quizás. Entonces, tenemos diferencias, pero tenemos la capacidad. Obviamente todo está en la exploración de lo que vaya a hacer. O sea, resumiendo, el ortopeda puede recomendarte el fisioterapeuta y viceversa. Correcto. Me ha pasado. Hay personas que van conmigo primero y yo, si veo que puede haber algo más, de una vez les remito a algún ortopeda, perdón, mira, tendrías que hacerte ciertas plazas. O sea, porque la orden no te la hago yo, pero tienes que verlo él para que él te genere esa indicación. Claro. Entonces, Edgar, rapidito, que nos queda muy poco tiempo. El tema del squat hasta abajo, que está tan de moda y sus implicaciones a nivel articular. Y lo otro, la asiática, si pudiéramos resumir un poquito esos dos temas. Hasta abajo como el reggaetón. Exacto. La sentadilla, señores. Mira, la sentadilla profunda, muchas personas lo tienen como satanizado y yo creo que no debería ser. ¿Por qué? Porque tiene sus beneficios, como por ejemplo, mayor reclutamiento de músculos a la hora de ejecutar el ejercicio. ¿Dónde es que está la satanización? En la técnica, como todo. Y no todas las personas lo pueden hacer. Entonces, ahí es donde volvemos otra vez. ¿Quiénes no pueden? A ese bucle infinito de la importancia de la persona que te haga el programa de pasar primero por las manos de un ortopeda, de un fisioterapeuta, que te indique. ¿Qué persona de entrada entiendes que no le conviene? Una persona con una condromalacia rotuliana, por ejemplo. Tú y yo. Una persona que tenga ciertos problemas de artrosis a nivel de cadera, por ejemplo. ¿Todo uno de temas en las rodillas, por ejemplo? Sí, bueno, la condromalacia tiene que ver con eso. La condromalacia es el desgaste del cartílago posterior de la rótula. Bien, y eso se divide en varios estadios. Muy bien. O sea, que hay que evitarlo. Entonces, hay casos de casos. Pero el ejercicio como tal es malo para todo el mundo, no es malo para todo el mundo. El ejercicio como tal no maltrata la articulación de la rodilla. Llevar esa rodilla tan hiper extendida no le hace daño, sí es sana la rodilla. Y reflexionada, en este caso. Exacto. No, si no tienes ningún precedente. Ok. Es decir. Está hecho para eso. Exacto. Mientras más completo sea el rango de entrenamiento, de movimiento, por supuesto va a tener mayor beneficio. Ahora, ¿todos lo pueden hacer? No. No necesariamente. Y si lo vas a hacer, es mejor. O sea, tienes que estar seguro. Tienes que ver previas cosas para ejecutarlo. Pero sí, hay personas que llegarán a 90 o personas un poquito más, menos. O el cuerpo habla. Si sientes dolor, definitivamente en las rodillas no hacerlo, ¿verdad? Correcto. O mira, de repente cuando hago 4 o 5 no pasa nada. Cuando llego a 8, uff. Me duele. Ok, entonces quédate en 4 y 5. Quédate en 6 para que pasen. Es individual. Haz el rango completo solo las tres primeras y después vas dosificando. O sea, ahí será buscando la vuelta. Claro. Buen tip. Y la famosa ciática, la confundimos con muchísimas cosas. ¿Qué es? ¿Cómo sabemos si tenemos? La ciatalgia se llama eso. Eso lo da a los viejos, a nosotros no. Eso lo da a todo el mundo. A los deportistas les da muchísimo. Eso se llama ciatalgia, realmente. La ciatalgia no es más que la inflamación del nervio ciático, que es un nervio bastante largo, de hecho es más largo del cuerpo, que va de la zona baja de la espalda y llega hasta el pie. Súper incómodo. ¿Ves? Ahora, la ciatalgia se puede dar por distintas cosas. Puede ser por la compresión del nervio, por una protusión, por una hernia discal, puede ser por un atrapamiento de músculos como el piramidal, que se llama síndrome del piriforme, que es un músculo que está en el glúteo, se encarga de la rotación interna de la pierna. ¿Por el entrenamiento? Muchas veces se contractura, el músculo pasa justamente por, perdón, el nervio pasa justamente, atraviesa el músculo, se contractura, atrapa y viene la sintomatología. La ciatalgia realmente es una sintomatología, es un síntoma, no es realmente una enfermedad o eso, es un síntoma. Provocada por movimiento. Por lo general, por sobrecarga, por sobrepeso, por hernia, por la astenosis de los espacios de las vértebras. Que son múltiples. O sea, que le causas. Sí, sí, las causas pueden ser múltiples. Desde un niño hasta un adulto. A mí me ha dado, a mí me ha dado por exceso de trabajo. Yo he tenido, por ejemplo, me pasó a final de año pasado, tuve jornadas muy largas, veía muchos pacientes y... El trabajo es muy físico. Sí, es muy demandante en ese aspecto. Y mi camilla la bajé para poder hacer otras cosas, movilizaciones sobre todo. Y una postura inadecuada me pasó facturas y me dio un síndrome piramidal que me atrapó el nervio asiático y entenderás que yo no puedo parar si paro, me muero de hambre. Entonces, hacerme terapia yo mismo es complicado, pero bueno, pero me pasó. Sí, le pasa a los profesionales que serán nosotros. Vamos a ir a donde los que saben. Aquí con nosotros, Edgar Rodríguez, nos despedimos rapidito ya que tenemos que irnos hasta el próximo sábado. Edgar Rodríguez en Instagram como arroba edgarrodríguez.pt Un beso a mi madre que está viendo el programa. Un besote bien grande para ti. Saludo para ella de todo el equipo. Yulis Rey, amigos oyentes, hasta el sábado. Bye.